Y me digas que me amas No puede ser Tranquilízate Entonces sí fue Raquel Altamira Esa mujer es una asesina No puedo terminar con él la primera vez Entonces lo hice una segunda vez ¿A dónde se envía esa información? A la policía para que comiencen una investigación Pero por supuesto que no van a llegar a nada Raquel Altamira tiene comprado al gobernador Blanca, tranquila No la voy a tranquilizar, ¿ok? Gracias, señor Sé que es muy difícil que te haga el dolor que sientes Pero espero que eso te pueda endulzar un poquito el día ¿Sabes? Yo también perdí a mi papá cuando estaba chiquito ¿De veras? Sí Pero te digo un secreto Siempre nos están cuidando desde el cielo Vamos a que te comas un chocolatito allá adentro, ¿no? Ándale, hijo Gracias Blanca no está con sus hermanos el día que se muere su papá Sí, digo, no Blanca no ha llegado aún ¿Qué pasa con esa mujer, eh? Realmente parece que no existiera Bueno, es que Blanca Es escurridiza ¿Y tú cómo estás? Hace mucho no te veía por aquí He estado trabajando De hecho, ¿me permites hacer una llamada? Claro Estás en tu casa Gracias Ya da tono Se me hace que Victoria ya recubra su teléfono ¿Qué pasó? No, contesta ¿Quién sabe dónde está? Adelante Gracias Buenas noches ¿Qué haces aquí? ¿Cómo me encontraste? Eso es lo que menos importa, Fernanda Mira, yo sé que tú y yo nunca hemos sido muy buenas amigas Pero las dos queremos a Adriano Y yo tengo un presentimiento muy feo Que de ser verdad Vamos a necesitar tu ayuda A ver ¿De qué presentimiento me hablas? No voy a hacer una tontería tuya, Socorro No, no es ninguna tontería Creo que Adriano Tiene que ver con la muerte de Memo Guerrero No sé cómo duraste un día en esta posilga Yo no sé ustedes, pero yo me voy Yo sí me quedo un rato más Yo también Hora de ti si vuelves a entablar algo con esa muchacha Además, esa tipa tiene novio Bueno Así que estás visitando a mi familia, Raquel ¿Quién habla? Soy la hija de Ramón que asesinaste ¿Quién? Planta Guerrero La hija de Memo No sé de qué hablas Todavía no, pero ya lo sabrás Solo para advertirte que te las vas a ver conmigo ¿Qué estás diciendo? Vas a pagar por el asesinato de mi padre El resto de tu vida Te la vas a pasar tras las rejas Podriéndote Hoy quiero que me digas